Puede que desde un punto de vista algo rebuscado, pero las sesiones de Murillo y Boateng han dejado una enseñanza. En el Barça, en el club y en el área de fútbol que dirige Pep Segura se ha llegado a la conclusión de que no se volverá a fichar a ningún jugador cedido con las características de los dos que han venido a la fútbol. En el fondo, lo hacían para ser apenas un número. El caso de Murillo pudo tener un matiz de necesidad. Fue una petición express de Valverde porque con un titi en Qatar lesionado y con Bermaelen permanentemente en la enfermería, cualquier problema en defensa podía ser un caos. Murillo, no obstante, era un objetivo. Pero Boateng fue un parche, con mayúsculas porque la opción de Morata chocaba con el ecosistema feliz de Suárez y el fichaje de Carlos Vela. No salió, no habrá más parches en el Barça. Si hay huecos pendientes y a tiro no están jugadores de nivel, esta vez se habrá hueco para la cantera, sea el puesto que sea. Eso permite poner el foco en varias posiciones donde el Barça tendrá que tomar decisiones. Iñaki Peña podría ser el segundo portero la próxima temporada si... Es que no se encuentra un recambio barato para Cilessen. En la delantera, es posible que se abra un hueco. Para Abel Ruiz y Carles Pérez. En el puesto donde el Barça no se va a conformar es el lateral. Izquierdo, donde se quiere un jugador de perfil físico que mejore las prestaciones de Alba en los partidos europeos de... Fuera de casa. No obstante, esta premisa de terminar con los parches está especialmente pensada para el mercado de invierno. La planificación de la temporada andará por unos parámetros y será cuando aparezcan las dificultades en forma de lesiones largas. Cuando el club implemente esta filosofía de no fichar jugadores por fichar. La experiencia de Boateng ha sido demasiado traumática. ¿Cómo para no tenerla en cuenta? Let's blockades, guay.